Que tú, todo el día, esté tranquilo Basta, yo no puedo, usted es mi jefe Déjate de idiotece, vamos, tú y yo somos grandes, sabemos lo que queremos Y esto iba a pasar de todas maneras Usted está confundiendo las cosas Yo no puedo hacerle eso a la señora Mabel Ah, ya, olvídate de Mabel No sabía que estaban teniendo problemas No sabe cuánto lo lamento Usted merece a una mujer que lo quiera Que lo respete Que la dé su lugar ¿Y esa mujer eres tú? ¿Tú me vas a dar todo lo que te pida? No me hable así, por favor Yo a usted lo quiero de manera muy especial Y sé tratar muy bien a un hombre Solo espero que usted también me trate muy bien a mí Eso depende de cómo te portes Gracias, Jacqueline Te cuento que a ti, Jimena Te odia En cambio, ella y yo somos mejores amigas como Uña y Mure Amigas forever and ever Ay, qué fenomenal Sí, sí, sí Así que la dueña de todo esto ¿Quién es? Yo Pero si tú eres una golfa que no puede ser dueña ni de una perrera A ver, el nudista se queda Pero tú te largues Eso Que el nudista, digo, que el vigilante se quede Por cierto, macho Tus fotos con la ropa interior de Biónico Se convertirían en chorros de oro, ¿eh? ¿Recuerda que yo te puedo convertir en un modelo de fama internacional? ¿Ves, Timmy? A lo mejor yo puedo... Ay, guarnercito, querido mi amor ¿Estás creyéndole? A la pobre ya la botaron de la cárcel señal hace tiempo, ya Así no tiene dónde quedarse morida ¿Y tú cómo sabes que he perdido la representación de Biónico? ¿Te lo has dicho tú? No, 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 no fue necesario Te he estado chuponeando con esto todo el tiempo ¿Pueden creer que se robó 7.000 euros? ¿Así? En la vida es fácil Sin contar sus seis tarjetas Que explotaron como la bomba de la cima Cállate, gilipollas Yo quieres que te rebane el pescuesto ¡Oye, tonto! O sea que a mí a nadie me va a ser famoso Ah, no, 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 pero señora Entonces no voy a venir a justiciar a casa ajena ¿Qué cosa? Tienes que respetar que yo soy con mi cónyuge Yo tengo mi honra No me vas a comprar con una fotito no más Lo que tú tienes son unas uñas para escalar el Himalaya Eres una trepa de tres pares de narices, ¿eh? Me conozco muy bien a los de tu especie, ¿eh? Pero me importa un pimiento ¿Y sabes lo que te digo? Que vas a terminar en una banca del Parque Kennedy vendiendo tu joya por 20 pagos Al lado de esta pobre asesina de idiomas Pedazo de garrula Tranqui Mejor, ¿sabes qué? Vámonos al hotel y se acabó la Navidad Pues vámonos Ay, pero qué Navidad en mí, nada ¿Cómo creen que va a tenerlo para regresar al hotel? Si debe estar endeudada hasta el cuello Pobrecita debe ser prófuga de la justicia Qué horror, ¿no? Qué triste No me la pagas, ¿eh? Esto no se queda así Voy a traer a la policía Pedazo de gilipollas Chao No se preocupen Yo la tranquilizo Buenas noches Hasta mañana Y provecho Gracias, Regi ¡Ah! ¡La boté! ¡La boté! Ay, pero lo malo La maldita no me ha pagado mi sonoraje Cuarta, me ha prohibido un montón de meses ¿Dónde tendrás pelotita para que me prestes? Bueno, pelotita sí Como te hubiese pelotita No tengo Pero Otra cosita que te va a encantar ¿Qué sí? ¡Ay! ¿Te vas a hacer la sosa? ¿Quieres negarlo? López mandó a ir a matar a tu padre Y tú eres la novia de su socio Y no hiciste nada por meterlo a la cárcel ¡Nada! Niño, cálmese No le hace bien ponerlo ¿Sabes qué cosa es lo que me hace bien? Que esta desgraciada se largue de aquí ¡Fuera! ¡Lárgate! Señorito Pilar Querámoslo o no Mabel es hija del señor Robén ¡Escúchame! No te pongas en mi contra ¡Y esto va para todos ustedes! Aquel que se ponga a su favor ¡Se largue inmediatamente de aquí! Mira Pilar No hay pruebas que sacarías ¡Que tú samar quieres! Tú abandonaste a tu padre Lo dejaste solo No tenía con quién contar Y yo también lo abandoné ¿Sabes qué cosa no diferencia? Que yo nunca Nunca me avergoncé de estar con él Y no sabes cómo me arrepiento De haberlo abandonado Así es que lárgate de aquí Por favor ¡Fuera! ¡Lárgate! ¡Fuera! ¡Fuera! Su madre, la señora Pilar se pasó brava Sí, pobrecito Vivir, llevámonos a la casa Está rojiendo la estripación Mi amor, ¿qué haces? Me estoy sirviendo un whisky, ¿quieres algo? Ay, sí, tráeme uno, porfa ¿Qué haces? ¿Quién se ha creído a esa vieja estúpida para hablarme a mí como se le da la gana? No me dejó ver a mi papá Agustín Y encima me habló horrible delante de todos esos cholos muertos de hambre Es una estúpida ¿Y por eso nomás regresaste? Pensé que te ibas a quedar hasta más tarde Agustín ¿Alguien ha estado aquí en mi casa? ¿De quién es ese olor, ah? Olé a... Al fume Bueno, yo subí todas las fotos al Facebook, ah, mira A ver Mirá Me has hecho pasar el día más feliz de toda mi vida, mi amor Yo también, mi papá tenía razón Te juro, le pasó increíble Claro que sí, mañana va a ser aún mejor ¿Ah, sí? Sí Bueno, yo estaba pensando ¿Qué te parece? No sé, ¿no te gustaría tener una casita por aquí? ¿Tantarías? Sería increíble por venir siempre Mi tía Morgana se acaba de comprar una casa monstra con pesadas, con piscinas, frente al mar Cásate conmigo, Catalina Cásémonos aquí Es una broma, ¿no? No, no es una broma, yo te amo A pesar de todo lo que ha pasado, te amo más que a nadie Pero, mi amor, no nos podemos casar así Quiero pasar el resto de mi vida contigo Cati Cati, yo sé que tú no me amas Pero te prometo que si te casas conmigo Me voy a forzar para que cada día me quieras un poquito más ¿Qué dices, mi amor? ¿Aceptas? Sí Sí, acepto Cada mañana yo te amo Mi alma cabe en dos palabras Te amo Yo te amo Si es que te me has intentado En un beso tú sabrás Que te amo Yo te amo Yo te amo Gracias.